Estaba muy desesperado, como que ya tenía ratito avionado, pues, y estaba muy desesperado y decía, ¡Mmm, a qué horas, pues! Y yo les aseguro que no pasaba un minuto, pues, en que estábamos nosotros afinando, pues, y yo ya lo veía ya muy desesperado, pues, muy desesperado. Y decía, no, 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 ¿saben qué? Yo creo que yo a ustedes los voy a afinar con este. Y acariciaba el cuerno. Si no se apuran, yo los voy a afinar con este, decía. Y acariciaba el cuerno. Y, pues, ya mi compadre, el que nos llevó, pues, no, oiga, no, no, ahorita quedan las cosas, queriendo atenuar el momento, pues. ¿Qué rollo, mis amigos? ¿Cómo estamos? Estoy muy contento y encantado de saludarlos una vez más aquí desde su podcast, desde Madel. Amigos, muy contento porque, aparte que estamos estrenando esta cosita, estos micrófonos, que no sé cómo se van a escuchar, es el primer podcast que hago con ellos. Pero tenía muchas ganas de adquirirlos. Y, pues, si funcionan, ustedes me van a decir si les gusta el audio, si no les gusta el audio. Pero si funcionan bien, va a estar bien chingón porque, como dije el otro día en una publicación que puse, me van a facilitar mucho las cosas para hacer el podcast con invitados. Y, pues, también imagínense que se me ocurra hacer un podcast por allá donde andamos en la gira de repente, en el cuarto del hotel, o sea, va a ser una chulada, pues. La neta, va a estar a toda madre. Los saludo. Este es el podcast número 45, Yan. Llevamos 45 podcasts desde Madel, señores. Qué chulada, gracias a todos ustedes por el apoyo. Y, pues, me siento muy contento de seguir avanzando con el podcast. Que, aunque de repente, pues, por cuestiones de la chamba, pues, no podemos hacerlo muy frecuentemente. Pero cada que tenemos un espacio, lo hacemos y lo hacemos con mucho cariño. En esta ocasión voy a platicar una anécdota que me, pues, algo que me tocó vivir en Culiacán, Sinaloa, México, de donde soy originario, alguna vez nos tocó cantarle al señor Fernández, el animal, don Manuel. Fui invitado por un compadre mío que, por obvias razones, hay mucha gente que me dice, eh, pero qué mamón, ¿por qué no dices los nombres? Voy a repetir lo que ya he dicho muchas veces y algunas veces lo he comentado. No digo el nombre porque, pues, yo soy muy abierto para platicar las cosas. Y a mí, pues, yo no sé, pero, pues, yo siento que no hay bronca, ¿no? Porque, pues, es mi chamba y siempre navego con esa bandera. Es mi chamba y es mi chamba y de ahí no me sacan. Pero hay gente que a lo mejor no quiere ser relacionados con este tipo de personas a las que de repente todos o muchos de nosotros les hemos trabajado cantando. Hago la pertinente aclaración que cantando. Porque yo me he topado muchos artistas que yo los acabo de ver en una fiesta privada y alguna gente de los medios de comunicación le preguntan que si alguna vez le han cantado a algún personaje del narco. Y ellos dicen, no, 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 nunca. Y digo, pues, te acabo de ver la semana pasada, cabrón, no chingues. O hace dos semanas. Pero bueno, cada quien es muy respetable que no lo quieran comentar. Es muy respetable que no quieran decir. Es muy respetable que lo quieran ocultar. Todo es muy respetable. Todo es muy respetable. Cada quien hace su trabajo, su carrera como le viene en gana. Para algunos está bien lo que hacen. Para otros les van a criticar que lo hagan. Algunos simplemente dicen, pues, es su chamba y punto. El otro día comentaba también en una publicación de que, por ejemplo, hay mucha gente de doble moral que dice, no, qué bárbaro. ¿Por qué le cantas a esa gente? Y que no sé qué chingados. Yo pongo un ejemplo y siempre digo, bueno, yo soy cantante y me dedico a eso. Esa gente también le gusta la música. Solicitan mis servicios y voy. Y lo hago. Simplemente es mi chamba, es mi trabajo. Pongo el ejemplo y digo, bueno, si tú eres carpintero o si tú eres herrero o si tú eres plomero, no le vas a preguntar a una persona que te llama y que te dice, hey, quiero que venga. No le vas a decir, hey, ¿cómo se gana el dinero? A ver si voy. Y es lo mismo, señores. Mucha gente dice, ah, eso es mamón. Eso no es. Es la misma chingadera. Es un trabajo. Es una chamba. Ese es mi trabajo como el ser carpintero puede ser el trabajo de otros. El ser plomero puede ser el trabajo de otros. Cantar es mi chamba. Y voy y canto donde me paguen. Así de sencillo. Si veo algo así, ya, 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 fuera de lo común, un cabrón Dios guarde que mate niños o que sea un violador o un, ya sabré yo, si mi formación y mi forma de ser me lo impide y por supuesto que voy a decir, no voy, va. Seguramente lo voy a mandar a chingar a su madre, va. En esta ocasión, fui invitado por un compadre mío en Culiacán. Y repito, me reservo el nombre, pero un chingo de gente de los que me conocen van a saber a quién me refiero. Dos compadres más bien, pero uno de ellos es el que me invitó a cantarle a ese señor. Bueno, yo no lo conocía, pero él era, pues el señor Fernández era cliente, cliente de él. Entonces me dijo, compadre, voy a cantar al rato a un cliente mío y necesito que me acompañe. Me piden que me acompañe y ocupo también un acordeonero. Conseguimos un acordeonero en Culiacán que era parte del grupo mío, mi compadre. Y pues otro compadre mío que también, no voy a decir el nombre, van a seguir chingando de qué por qué. Y repito lo mismo, porque a lo mejor ellos no quieren ser mencionados y punto. Igual le hubiera marcado a mi compadre a ver si no tenía pedo, pero bueno, no le marqué y ya me la pelé. Ya ni modo, no lo voy a mencionar. Pero íbamos nada más nosotros, esos dos compadres míos. Nosotros, el compadre mío del acordeón y yo, el burro se cuenta el último burro, porque ya saben por qué. Y llegamos a una casa, una casa enorme, una mansión muy bonita en Las Quintas, en la colonia Las Quintas en Culiacán. Bueno, cuando llegué al ambiente era un tanto serio. Yo me acuerdo que mis compadres y yo llevábamos una botella de bucanas. Y yo a veces hago mandas de que no quiero pistear dos, tres meses y no me hacen tomar. He ido incluso a privadas muy buenas, donde siempre me aviento un trago con los jefes, con los señores. Y de repente, pues, no lo puedo hacer, pero me respetan de que estoy dejando un espacio o un tiempo. Y a veces nomás hago como que me lo tomo y de repente no me lo tomo. Para fortuna mía, ahorita casi la mayoría de los clientes son muchachos y casi no toman. Fíjense qué raro, ¿no? Antes como era el medio ese de que todo el mundo se ponía hasta el tronco. Y bien pedos y bien locos. Ando bien pedo, bien loco. Y ahorita no. Ahorita la gran mayoría de la raza, de la gente, pues son chavalones. Increíblemente, pero no toman. Toma más el cantante, toma más los artistas ahora que los muchachos. Pero pues qué bueno para que anden vivillos ahí. Y llegando, era un tanto serio el ambiente. No me dio muy buen espíritu a mí porque no se veía como normalmente en otras partes donde hemos trabajado. Pues se me nota la alegría, se escucha la música, recio. O ya desde que vas entrando al lugar vas escuchando la música. Ahí no. Ahí no, señores. De hecho, el llevarme a mí es porque mi compadre sabía que yo tocaba un poquito de guitarra. El otro compadre mío también un poquito de guitarra. Llevamos al acordeonero. Y se armó la machaca. Pero porque no querían, pues mucha gente, o que mucha gente se diera cuenta que estaba el señor ahí. O mucho ruido. Pero ahorita voy a decir qué raro del ruido porque voy a lo siguiente. Cuando ya llegamos, yo veo un señor en la sala de pelo largo. Me llamó mucho la atención que tenía un cuerno de chivo muy bonito. Seguramente con incrustaciones de oro. Porque pues era dorado y por lo primero que le da a ese tipo de gente es o bañar sus armas de diamantes o ponerles incrustaciones de oro. Digo en muchos casos, no todos, pero en muchos casos me ha tocado ver eso. Y yo ya lo veía un poco pedo, ¿no? Ya lo veía un poco pedo y luego, este, pues me incomodaba un poquito porque nosotros queríamos afinar las guitarras para que se escuchara bien. Mi compadre, el que me acompañó con la guitarra y yo, pues tratando de que las guitarras se escucharan afinadas. Pues porque es una chinga y es un pedo cuando tú estás tocando y que las guitarras se están escuchando desafinadas. Los camaradas que tocan guitarra me van a entender. Pero el señor Fernández estaba muy desesperado, como que ya tenía ratito avionado, pues, y estaba muy desesperado y decía, ¿a qué horas, pues? Y yo les aseguro que no pasaba un minuto, pues, en que estábamos nosotros afinando, pues, y yo ya lo veía ya muy desesperado, pues, muy desesperado. Y decía, no, 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 ¿saben qué? Yo creo que yo a ustedes los voy a afinar con este. Y acariciaba el cuerno. Si no se apuran, yo los voy a afinar con este, decía. Y acariciaba el cuerno. Y pues ya mi compadre, el que nos llevó, pues, no, oiga, no, no, ahorita, ahorita quedan las cosas, queriendo atenuar el momento, pues. Pero yo, para eso, yo ya me acordé, para eso todavía no sabía quién era, pues. Y yo decía, hey, la neta, sinceramente, señor, decía, hey, ¿qué onda con este señor, hombre, pues? Y yo volteaba alrededor, decía, ¿por qué no le quitan el rifle, la neta? Le digo, ¿por qué no le dicen que se va a dormir? Ya, pues, ya, ya está pedo y le chingada. Ahora sé por qué no le quitaban el rifle o por qué no lo mandaban a dormir, ¿no? Ahora ya sé. Pues era el chief, era el jefe de jefes. Y pues ya transcurrió, yo me puse bien pedo, la neta, y mis compadres también, pues, porque sentíamos que no estaba fácil, porque el señor, en cuanto se le ocurría, o mayormente cuando tocábamos el, cuando tocábamos el corrido del mochomo, arrancaba el cuerno, y ahí mismo, de donde estaba sentado, así nomás para afuerita, y tru, 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 y nosotros cubriéndonos nomás, pues. Entonces, como si fueran mochom, tru, 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 ¿sabe qué le dije a mi compadre? Mejor ya no hay que cantarlo ese, compadre, porque cada que lo cantamos se echan bala. Mejor ya, le digo, ya hay que cantar otras cosas. Y, gracias a Dios, gracias a Dios, no duró mucho, mucho tiempo. A nosotros se nos hizo una eternidad, ¿verdad? Porque, pues, el señor ya andaba, ya andaba incróspero, y pues, se nos hizo una eternidad del tiempo. Si fueron dos horas, se nos hizo como si fueran diez o quince, porque si andaba así, un poquito, pues, ya pasadito de copas. Lo chingón, lo chingón es que llegó Marcial, un hijo de él, y lo chingón para mí, que Marcial le gustaban mucho mis canciones. A lo mejor el señor Fernández, ni idea, tenía, a lo mejor nomás porque me llevó mi otro compadre, ¿va? A lo mejor ni idea tenía de quién era yo, tal vez. Pero Marcial, más chavalón, sí, me estaba pidiendo mis canciones, pues, y ya, papá, no, papá, él es el que canta esta. Y él es el que canta este corrido, y él lo compuso este corrido, ay, Diosito de mi vida, chiquitito. Dije yo, qué bueno que llegaste. Y, pues, un dato bien curioso, señores, que yo siempre he dicho, ¿no? Lo que es la sangre, a lo que nos dediquemos, seamos quienes seamos, somos padres, somos hijos. Porque yo me acuerdo que esa vez el muchacho llegó, Marcial llegó, y se le sentó a su papá en las piernas. Entonces, se me hizo a mí algo bien chingón, porque ya, pues, hizo el rifle para un lado, pues, ay, madrecita santa, qué chulada. Pero, digo, un jefazo de esos, pues, de todos modos, ver que tiene a su hijo, grande también, pasado de 18 años, creo, pasado de 20 años. Y, pues, creo que también ya, creo que ya se adelantó a lo que más o menos me he enterado. Y, pues, espero que me equivoque, pero si no, pues, Dios lo tenga en su santa gloria, ¿va? Y, no, pues, a mí me hizo un parote, porque, pues, ya empecé yo a cantar mis canciones y, pues, agradarlo a él. Y, pues, por ende, agradando a su hijo, pues, el papá también quedaba, quedaba complacido, ¿no? Y, pues, ya, él le dijo, papá, ya, ya andas, ya andas un poquito incróspido. Yo creo que hay que irnos ya, hay que no sé qué, porque esto y lo otro. Y ya como pudo, dos, tres platiquitas entre ellos y todo ese rollo, pero, pero se lo llevó. Se acabó la fiesta. Se acabó la fiesta y el señor se fue a dormir. Se fueron ellos dos. Y nos quedamos con un hermano del señor, que se me va el nombre, y, pues, ahí le mando un saludo, porque se portó muy a todo dar. Créanme que después de que se fue el viejón, que se fue el señor Fernández, ya empezamos a pistear bien a gusto, porque ya no había como, como esa, como ese, ese, ese ambiente tenso, pues, que había cuando, cuando estaba él, porque, pues, ya estaba, ya andaba muy adelantado el señor, pues, ya tenía, ya tenía días de peda, y nosotros íbamos llegando fresquecitos y rozagantes como unas lechugas. Y, bueno, pero, pues, muy, muy pagador, muy, muy pagador, exactamente en lo que quedamos al mero chingadazo. De hecho, hasta propina y todo muy, muy, muy correcto en ese sentido, ¿no? Y creo que a lo mejor, si no hubiéramos llegado tan tarde, o si lo hubiéramos, si hubiéramos empezado parejos la borrachera, a lo mejor hubiera sido diferente, pues, porque, pues, mi compadre era, pues, era su cliente, pues, y él siempre hablaba o ha hablado maravillas del señor. Y yo no tengo por qué decir cosas malas, nada más que si nos traía bien, bien asoleados, pues, es todo. Pero no, pero como te tocan a veces clientes que, que, pues, ya andan un poquito más, más adelantados que tú. Y, pues, quieren lo que quieren y lo quieren rápido. Pero de ahí en fuera nos trataron bien, nos pagaron muy bien. Y, pues, esa fue mi experiencia con el señor Manuel Fernández, el animal. Nos fuimos muy contentos. Este, chambeamos, llevamos el sustento a la casa. Nos pusimos una peda sabrosona. Y, pues, un placer haber conocido también a uno de los, de los jefazos michoacanos de esas, de esos tiempos, ¿no? Y, pues, yo me despido, señores. Esperemos que les guste el audio porque, pues, es el audio nuevo, pues. Nos vamos a mirar por ahí, creo que el 13 de septiembre en... No estoy muy, pero vamos a Colorado, señores. Vamos a Colorado, no se les olvide. También vamos, ¿dónde vamos? Bueno, ahí les estaré diciendo ya cuando tenga más claro. Ahorita, como está emocionado por probar estas chingaderas, pues, ni pensé bien lo que iba a hacer. Pero, pues, ojalá que sirva. Porque si sirve va a estar bien chingón. Créanme, señores, que si sirve esta chingadera va a estar bien machín porque, pues, se va a ahorrar mucho tiempo a andar cargando con consolas, con micrófonos, con cosas, con cables y la chingada. Y esto va a ser una chulada. Podcast desde Madel, número 45. Con su compa Mario El Quechor Galgado que está siempre a la orden. Podcast desde Madel, número 45.